Muy buenos días, el día de hoy vamos a orar la cita del Evangelio de Lucas del 13, del 18 al 21, y nos dice así. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Señor, se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Te queremos dar gracias Jesús por el regalo de tu palabra, el regalo de tu misión, el regalo de ser familia misionera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y una pregunta que siempre es bueno hacerse, ¿no? ¿Y qué es el reino, no? Y aquí es algo bien, bien interesante y hasta increíble, que a pesar que en todos los evangelios está Jesús, al final, pues a veces divierten un poco algunas personas ateas que dicen, no, los evangelios se contradicen y tal, pero hay cosas que Jesús sí dijo, ¿no? Una que Dios es Padre y la otra que hay un reino, ¿no? ¿Sí? Seguro, ¿sí? Podemos diferir y hay algunas cuestiones agregadas, si bien es cierto y todo más, ¿verdad? Todas las críticas que se hacen, pero Jesús dijo reino, ¿no? Eso es seguro, ¿sí? Y interesante que a pesar que estamos seguros que Jesús dijo reino, ¿sí? Cada cristiano o cada denominación, pues entiende esta palabra como algo un poco diferente, ¿no? Pero a la luz de la palabra, a la luz del evangelio, ni siquiera nos tenemos que ir al magisterio, ¿sí? Pero desde luego hay que ir, pero ni siquiera nos basta la palabra de Dios para entender que es el reino, ¿sí? Y no les voy a decir citas, ¿verdad? Pero sencillamente Jesús dice, es aquí y ahora, está en ti y está en todos. Y es algo bien, bien profundo, no es algo trivial, ¿no? Tampoco es algo, pues, tan sencillo, ¿sí? De que nos entre en la cabeza, ¿sí? Ayer nos decía Nancy algo muy, muy interesante que me dejó pensando, ¿no? Y es que muchas veces lo que Dios quiere es que hagamos su voluntad. Lo que el Padre quiere es que hagamos su voluntad. Porque al final el reino, ya sin darle muchas vueltas, y algo muy sencillo, es donde Dios reina, ¿no? Donde reina la bondad, el amor y la vida. Todo lo que es Dios donde reine, ahí está el reino. Y donde reina la vida, donde reina la bondad, donde reina el amor, es lo principal. Está muy por delante del dinero, del placer, del tener, del saber, del aparentar, y un montón de cosas que reinan en este mundo normal, ¿no? Y hoy en el Evangelio nos dice algo que es otra cualidad de este reino. Y es que está escondido. A veces no se ve. O a veces se ve, pero es muy pequeña, ¿no? Jesús dice, ¿con qué podré comparar el reino? ¿A qué se parece el reino? El reino se parece a una semilla de mostaza. Que era tal vez de las semillas más pequeñas que se conocía. Hoy quizás, de repente, ella se parece a una semilla de fresa. Se parece a una semilla de, de, de qué sé yo, de sésamo, a jonjolí, cosas así, ¿no? Muy pequeña, ¿sí? Y que un hombre la siembra en su huerta. Entonces, es algo muy pequeño que está en ti. Y que una vez sembrado, está oculto. No se ve. Porque un hombre en su huerta la entierra. Y no se ve, pero ahí está. Y es, es, es algo bien, bien interesante. Porque quizás el mundo nuevo, la humanidad nueva, ese mundo que soñamos, donde reina el amor, la bondad, la vida, quizás no está tan lejos. Quizás está en ti, quizás está en el otro. Quizás está en que todo mundo, todos los mil, más de veinte mil millones de personas que habitamos este planeta, nos demos cuenta que ahí está. Pero, ¿cómo se descubrirá, no? Y bueno, aquí también Jesús da la clave. ¿Qué es la misión al final? Que estamos en el octubre misionero, que es la semana que inició con el domingo mundial de las misiones. ¿Y qué es la misión? Y yo hoy entendía, a la luz de este evangelio, la misión es que en ti brote eso que está oculto, eso que nadie mira, eso que eres tú, y que a veces escondes, que salga. Que esa semilla del reino que está en ti crezca y que empieces a ser la voluntad del Padre, que es amar a todos, ver en el otro un hermano, tengan la religión o la condición que tengan. Porque, yo me ponía a pensar, si la semilla no germina, ¿para qué sirve? Si solo se oculta, si tú pones una semilla en la tierra y solo se oculta y nunca da fruto, y nunca la ves, y nunca echa semilla, y nunca echa raíz, ¿Perdón? ¿Para qué sirve? Si tú sabes que la semilla es buena, que la compraste en un vivero, que hiciste todo lo que decía el tutorial de YouTube para hacer germinar la semilla, y que preparaste la tierra bien, pero no da fruto, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Que sea de lo mejor, y que la tierra también sea de lo mejor. Si no se hace fecundo, y es el problema que Dios nos ha creado con una identidad, con mucho poder, de asombrar a los demás con estas acciones, pero si no da fruto, ¿para qué? Y es ahí donde todos somos misioneros, todos podemos ser misioneros, porque todos podemos hacer germinar eso, todos podemos hacer germinar el reino, ¿sí? Al final somos eso, somos familia, familia misionera, verbo un de y, familia que se ayuda a germinar, a germinarnos unos a otros, ¿no? Que si alguien está muy oculto, nos llamamos, nos preguntamos, nos damos ánimos, y sí, nos multiplicamos, ¿no? Porque al final, si la gente ve que se da fruto, y que hay sobre todo frutos de felicidad, de amor, ¿sí? De que nadie anda solo, entonces, realmente la gente se une, ¿sí? Porque no nos quedamos en nuestro pequeño mundo propio, sino nos expandemos como familia, ¿sí? No somos muchas familiitas chiquitas que van viendo como salen y que están ahí pendientes de sus cositas, ¿no? Somos una familia, ¿sí? Misionera. Vamos y salimos, ¿no? Y damos fruto, ¿no? Y bonito porque Jesús después también compara el reino con un poco de levadura. La levadura es más pequeña todavía. Para ver la levadura, tienes que ir a un microscopio y observar esos hongos que están ahí del tamaño de una micra, ¿sí? Y si la semilla, por ser muy pequeña, la puedes ver, ¿sí? Esta levadura sí se pierde en la masa, ¿sí? Tú, dice Jesús, ¿no? El reino se parece. Es un poco de levadura que se echa con tres medidas de harina, ¿sí? Y que fermenta toda la masa, ¿sí? No se ve entre la harina, ¿sí? No la puedes observar, ¿sí? Pero ahí está, ¿sí? Y esta sí no se ve, ¿sí? Pero fermenta toda y ese toda con mayúsculas, ¿verdad? Y al igual que si la semilla no da fruto, si la semilla no crece, igual pasa con el pan. Si la levadura no fermenta en la masa, ¿de qué sirve? ¿Quién se va a comer ese pan duro? ¿Sí? Cuando tú el pan que sirves es el que es delicioso, el que es tostado, el que es la consistencia que trae la levadura, ¿sí? Si no, solo se tira. Y Jesús algo nos quiere decir en este mes, es misionero y yo sentía, ¿no? Nos quiere decir que nuestra misión como familia, ¿sí? Es salir, fermentar toda la masa, no quedarse oculto, ¿sí? Sino que se note que estamos, que se note qué es lo que tienes dentro, que se note que hay una vida espiritual, una vida de oración, que se note en el mundo, ¿sí? Y porque al final la misión no es algo, también algo eso nos decía Nancy ayer, no es algo que quepa en un concepto, ¿sí? Nancy nos decía algo así, es algo mucho más profundo porque al final es tu identidad, es a dónde tú vas, qué es lo que dirige tu vida, hacia dónde vas, ¿sí? Y la misión es la que te dirige al final, vas buscando hacer la voluntad del Padre, vas buscando hacer lo que la oración te va pidiendo, lo que poco a poco vas entendiendo que debes hacer, ¿sí? Y ¿cuál es el problema a veces? que muchas veces a mí me pasa que que este reino, que la misión, que esa identidad, que debería ser identidad, ¿no? Solo toca alguna parte, ¿no? La misión es sólo cuando estoy con las misioneras, ¿sí? La misión es sólo cuando voy a mi parroquia, la misión es sólo cuando estoy en este grupo y no, ¿verdad? Al final, la misión es algo que vivimos siempre, ¿sí? Donde quiera que tú vas, eres misionero, lo que sea que tú hagas es porque tienes una misión, ¿sí? No es como decía Nancy, no es sólo llevar la Biblia, no es sólo crear adeptos o borregos, ¿no? No, sino gente que realmente se enamore de la vida en el espíritu, de la vida interior, que se note la fuerza que llevas dentro, la alegría que llevas dentro, ¿sí? Y ese reino que va dentro va a ir tocando toda tu vida, todo lo que tú eres, porque tú tienes esa pasión por el reino y ha tocado todo, es porque esa pasión que llevas por la bondad, por hacer la voluntad de Dios, que es que todos sean felices, toca todo, todo lo que eres, porque no le pones trabas, no le dices hasta aquí Señor, basta, ya mucho, si no has dejado que esa vida interior, esa vida de oración, toque todo, hasta tu última célula, hasta lo último que tú ocultas, si eso que no quieres que nadie se entere, o eso que quieres guardar para ti, porque hasta el final quieres tú algo, no para ti, sino que feo, no, todo para todos, no, pero hasta eso quiere tocar la oración y por eso es que cuando eso pasa es que empieza a cambiar un poco, porque empieza a reinar la bondad, el darte, el amor, la alegría, si, y todo eso que el mundo le da valor empieza a ser relegado, no es fácil, pero es de pedirle mucho a nuestra mamá, ella que es maestra de lo que realmente importa, ella que es madre del amor, de la bondad con mayúscula, ella que es madre de todo lo bueno, que cuide e interceda por nosotros, para que esa semilla que vamos por dentro crezca y dé frutos, que la paz esté con ustedes.